Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bastante bien. Aquí te dejaré una encuesta y me gustaría que me respondieras en un comentario, que vayas a mi comunidad y ahí votes sobre esta encuesta que les he hecho. Les puse, ¿Quién crees que vaya a morir el día de hoy en este capítulo 82? Puse varias opciones, igual, mira, te diré la primera. En primer lugar, yo me imagino que sería Pachita la que estará muriendo en el capítulo del día de hoy. ¿Por qué? Porque vimos que ayer la internaron en un hospital y francamente ya se ha sentido muy mal de salud, en la cual puede que ella sea la que estará muriendo esta noche en el capítulo del día de hoy. También puse a Julia, ¿por qué? ¿Por qué a Julia? Porque ahora que ya se sabe este secreto de que Octavio y Julia son amantes, Octavio va a querer deshacerse a como del lugar de Julia, ¿por qué? Porque sabe todo lo que ha hecho y ya no quiere más pleito con Leticia y quiere reconsiderar que fue un desliz en el cual ella lo obligó. Y así es, como vieron en las escenas de ayer, que dijo Julia que Octavio lo obligó para que ella pudiera vivir ahí y así se la fueron llevando y Octavio dijo que no, que Julia lo tenía amenazado, que por varias cosas. Pero realmente, como ya todos sabemos, ellos son amantes y más que nada Julia es amante desde hace mucho tiempo, en la cual también puede ser una opción de que a Octavio le estorbe Julia para poder hacer sus planes y poder reconquistar a Leticia. Esta sería una segunda opción. En la tercera opción yo pongo también a Leticia, ¿por qué la pongo a ella? Porque Octavio no va a querer que Leticia se entere de todo lo que ha hecho, de todos los fraudes que ha hecho y todos los delitos que ha cometido, en el cual ella le estará quitando todo el poder y es lo que Octavio no va a querer, que le quiten el poder y el mandato que tiene él sobre todos sus negocios, porque él se encarga de esa gran fortuna que Leticia ha tenido a lo largo de este trayecto. Y a Germán lo pongo porque en cuanto Octavio se dé cuenta que se besó con Leticia, él no tolerará eso, ¿por qué? Sería un engaño y una infidelidad que Leticia le pudo causar a él, pero ese es un daño irreversible. Ellos se dejaron llevar por la atracción que sintieron los dos al momento y pueden decir que por las copas que habían tomado. Él sería una buena opción, ¿por qué? Porque le estorbaría en su camino y él estará descubriendo también todo lo que ha hecho y con lo que hizo, con su hacienda, le estará confesando a Leticia todo lo que le ha dicho Fernanda y le ha ayudado y le estará ayudando mientras él pueda en lo que Carmelo se deshace de él. ¿Por qué? Porque Octavio también lo puede mandar a matar, porque sería un estorbo y una piedra en su camino para sus proyectos que él tiene en mente. Y aquí una muy buena pregunta, ¿tú quién crees que vaya a morir en el capítulo del día de hoy? Déjame saber en un comentario con un hashtag la muerte de qué persona será esta noche. O si no, ve la encuesta de mi comunidad y vota por quién crees que estará muriendo. Yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día, invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que así estés al tanto de cualquier avance o cualquier noticia que estaremos subiendo sobre la desarmada en sus últimos capítulos. Y nos vemos en un próximo video y que tengas un excelente día.